Asambleísta María Molina. Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la comisión que me permitieron participar en parte de ese debate con una apertura total, creo que es digna de reconocimiento. Para información de los compañeros, quisiera partir del porqué de la necesidad de realizar esta reforma. La razón para realizar esta reforma era por la existencia de algunos vacíos legales. El primer vacío legal era la supresión del CREA, un organismo que se destinaba a manejar el 40% de las rentas de la venta de energía en beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morón, a Santiago. En segundo lugar, el hecho de la desaparición del INESEL y el hecho de que se transforme en CONESEL. Y en tercer lugar, la aprobación del Código de Planificación y Finanzas que deroga la lego FIC, organismos encargados de que estos recursos lleguen al destino de las entidades de las provincias ya mencionadas. El objetivo inicial de la ley 047 fue la difícil situación económica y social en la que vivían las poblaciones de las provincias de Azuay, Cañar, Morón, a Santiago y Tungurau. Condición que un tanto la comisión la desconoce o la desestima en parte. Sin embargo, tengo que decir de que no es que se han superado precisamente los problemas de tipo económico y social de estas provincias, es que en algo se ha mitigado, pero precisamente por la migración. Migración que a su vez ha repercutido en problemas sociales en las poblaciones de las provincias a las que me refiero y que a pesar de ello siguen generando riquezas que van en beneficio del todo el país con las remesas que ellos nos mandan desde los diferentes países. En cuanto a las características de una ley, es necesario compañeros considerar que una ley tiene que ser dinámica y también tiene que ser contextualizada. El momento actual no es el momento que se vivía cuando se generó la ley en el 89, por lo tanto, el objetivo actual, debido a que nuestra constitución consagra principios a la madre naturaleza, se basa en estos principios constitucionales vigentes, como son el compensar a las personas por la afectación de su patrimonio, debido a la presencia de los grandes embalses que inundaron zonas agrícolas, ganaderas y también dedicadas a la pesca en esa zona. También, otro de los objetivos es preservar y recuperar los ciclos de la naturaleza o de la Pachamama. En cuanto al articulado, quisiera que se consideren algunas reflexiones. El artículo 1 y 2 del informe emitido por la comisión difieren de la propuesta original. La propuesta original para los compañeros, sobre todo de Chimborazo, tratábamos de incluir también a los proyectos que se encuentran en ejecución, como son Sopladora, Mazat, Ocaña y San Francisco. Sin embargo, la comisión consideró que la transitoria vigésima octava de la constitución tenía una limitación en cuanto a los proyectos que ahí específicamente se establecen, como también existe la limitación de las provincias que son beneficiarias de la misma. Respetando estos principios constitucionales, estamos de acuerdo con este cambio establecido en la comisión. En cuanto a la propuesta inicial, habíamos solicitado que el 40% que era manejado por el CREA sea manejado en esta vez por los municipios de la región 6. Sin embargo, la comisión consideró de que sean los gobiernos provinciales en coordinación con las juntas parroquiales. Los que manejen estos recursos en base también a otro sustento constitucional que es las competencias en el tema ambiental, con lo cual también queremos manifestar nuestro acuerdo. Sin embargo, en el uso de los recursos que se generan, este 40%, la redacción que propone la comisión limita a los gobiernos seccionales. Y es por eso que nosotros más bien proponemos transcribir la redacción de las competencias, tanto de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales que se establecen en la constitución en sus artículos 263, numeral 4, 264, numeral 4 y 267, numeral 4. En cuanto a la disposición transitoria primera, el proyecto enviado desde la comisión se propone el traspaso de los recursos del CREA únicamente a los gobiernos provinciales. Les indico a los compañeros que la templada ya inició este proceso y muchos de estos recursos han sido transferidos tanto a los municipios cuanto a las juntas parroquiales, por lo que la propuesta es validar lo que han actuado las empleadas y por lo tanto debe extenderse en el traspaso de los recursos a estos otros organismos. Me llama la atención un poco lo que es el fundamento de la ley por parte de la comisión. Fundamenta pues esta ley en el artículo 274 de la constitución que habla de la participación de los gobiernos seccionales respecto a beneficios por la explotación de recursos, no renovables. Es más, se plantea una ley que desarrolle este artículo. Sin embargo, al utilizar como fundamento, como argumento para esta ley, el artículo 274, estamos encancillando el agua como un recurso no renovable. De una breve investigación realizada realmente sobre este tema del agua como recurso renovable o no, no existe un acuerdo ni a nivel nacional ni a nivel mundial sobre si el agua es o no un recurso renovable. Paso a detallarles algunos de estos elementos. La CENAGUA considera el agua como un recurso renovable. El Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos considera el agua como un recurso no renovable. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Unidad del Agua, en el área de recursos pesqueros la considera renovable. En el discurso por el Día del Agua del 2010, considera al agua como un recurso no renovable. El Comité de Recursos Naturales de los Estados Unidos la considera como un recurso renovable. De tal manera que realmente no existe un acuerdo y por lo tanto nosotros no podríamos validarnos en este criterio para definirlo aquí en la ley ni para fundamentarnos en el artículo 274. Por otro lado, en Ecuador la ley de gestión ambiental define a un recurso renovable como aquel recurso que se renueva a nivel constante y como no renovable el que forzasamente perece en su uso. Yo me pregunto, ¿la cantidad de agua existente a nivel mundial ha disminuido o está distribuida de diferente manera o es que sus condiciones para el consumo humano han cambiado por efectos de la contaminación? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, compañeros asambleístas, ¿sería necesario para caracterizar al agua como recurso renovable o no incorporar otro criterio, el criterio de disponibilidad del agua para la supervivencia? Esto realmente será motivo de un debate muy profundo, creo yo. El proyecto de la ley 047 además hace referencia a un proyecto de generación eléctrica fundamentada en el agua, por lo que es necesario recoger el criterio de un recurso energético. Y es por eso que yo llevo a referencia y hago referencia al criterio del Consejo Nacional de Electricidad, el CONELE, en el cual habla de los recursos energéticos, son aquellos que están constituidos por elementos existentes en la naturaleza que tienen la capacidad de producir energía, pero los divide en renovables y no renovables. Renovables cuando no disminuyen por efecto de su utilización, el caso de los hidráulicos, eólicos, solares, geotérmicos, biomasa, etcétera. Y no renovables cuando su continua extracción y uso los agota, como es el petróleo, gas natural, el carbón, el uranio, etcétera. Expresa además que de las fuentes de energía convencionales que utiliza el Ecuador, la única renovable es la hidráulica. La nueva matriz energética propende al uso de recursos renovables, como agua, viento, sol, geotermia, fuerzas mareo motrices y biomasa. Estos proyectos los pretende realizarlos en los diferentes sectores del país. Si consideramos el artículo 274 de esta ley, será una limitante para que se beneficien aquellos cantones y provincias en los que se ejecuten estos procesos basándonos en energías renovables. Solo le pido un minuto para concluir, señor presidente. Esto nos hace proponer en la creación de una ley de fomento de las energías renovables y uso eficiente de la energía de acuerdo a los contenidos constitucionales respecto a los derechos de la naturaleza y de las personas, tales como el principio pro natura y el principio de intergeneracionalidad. Por último, establezco una pregunta a ustedes, señoras y señores asambleístas. ¿Qué energía renovable se obtiene de recursos no renovables? Muchas gracias, señor presidente.